Tecoluca, en el departamento de San Vicente, celebró el cuarto festival del Marañón, organizado por la Alcaldía Municipal de la Ciudad y con el apoyo del Instituto Salvadoreño de Turismo y la Politur. Este evento inició con un pequeño desfile por las principales calles del municipio, que iba acompañado por las autoridades locales. Se le dio apertura con un acto protocolario en el que los funcionarios públicos dieron sus palabras de agradecimiento y de apoyo a este tipo de eventos culturales, además de brindar con vino de Marañón. Quiero aprovechar de invitarlos que también en los próximos festivales, que los puedan visitar y puedan venir a disfrutar de todos los productos que en realidad en el municipio de Tecoluca tenemos. Yo creo que eso también los ayuda a nosotros. Yo creo que cuando hoy pedí el apoyo, yo creo que eso es lo que también necesitamos, el apoyo de toda la gente. La participación artística de los jóvenes del Instituto Nacional de Tecoluca pusieron todo el entusiasmo a esta celebración con sus danzas folclóricas. Al ritmo de las trompetas y los tambores, también animaron a los espectadores, que llegaron a disfrutar de toda la alegría y emoción que caracteriza a este pueblo. En esta ocasión, muchos comerciantes se dieron cita, como es el caso de Apraignores, que ofertó el producto por excelencia que se cosecha en este lugar, el delicioso Marañón. En esta ocasión, estamos participando en el Festival del Marañón, que es el producto insignia de Tecoluca, el tema de agroindustria, y estamos promoviendo realmente los productos de nuestros campesinos a través del falso fruto y de la pepa procesada. Los asistentes no perdieron tiempo y aprovecharon para escoger el fruto para llevárselo y poder saborear este producto que identifica a Tecoluca. También se ofrecía la nuez, que es la preferida por todos los salvadoreños. El evento contó con una pequeña demostración de cómo tuestan o asan la semilla del Marañón. Ese olor exquisito envolvió a los asistentes, quienes se acercaron para poder admirar y luego partir, con la ayuda de una piedra, la famosa pepa, para sacar esa pequeña pero apetitosa semilla. Asimismo, habían muchos productos derivados, como el atol de Marañón, muy bien aceptado por todos, también encontramos la chicha de Marañón, que muchos por primera vez la probaron, el vino que fue otro de los artículos comercializados con éxito. La comida no faltó, como el pollo con semilla de Marañón, el pay de Marañón, el pastel de Marañón, dulce de leche de Marañón. Y para refrescarse, los turistas decidieron degustar un sorbete delicioso de Marañón, o una paleta de este fruto. Pero también los lugareños ofrecieron al público otros platillos, como los pastelitos y la peculiar carne de pelibüey, entre otros. Y los artículos para la decoración del hogar estaban presentes, también la bisutería y prendas en añil. Entonces, eso es lo que tratamos a través del Instituto Salvadoreño de Turismo, de resaltar con esa estrategia de que los hemos involucrado a todos los pueblos, a que se inscriban en Pueblos Vivos, para que llevarlos y ir juntos de la mano, realmente rescatando todos estos valores. Un evento donde se pudo saborear todos los derivados de esta fruta y potenció la identidad del municipio, además de ser una ayuda para la gente trabajadora del lugar. En la capital del Marañón se vivió el cuarto festival de este delicioso producto que tuvo mucho sabor y color. Recuerde que estamos hablando del municipio de Tecoluca, en el departamento de San Vicente. Para este es El Salvador, Glenda Flores.